Continuamos aquí en Contrapunto, ustedes saben, se los anunciábamos con Alfredo en el comienzo del programa, vamos a intentar ver un poco más en profundidad lo que vuelve a pasar dentro del fútbol uruguayo, que tiene hackeado al fútbol, se suspendió la fecha del fin de semana, hay un joven muerto y otro herido de gravedad allí en Santa Lucía, se dio el hecho de que balearan a un hincha de Peñarol en el propio baño del estadio allí en la tribuna Amsterdam. Estamos recibiendo al sociólogo Rafael Baise para tener justamente otra mirada, se quiere Rafael, un poco más a fondo de esto que estamos viviendo y que bueno, es cíclico, parece serlo lamentablemente. Gracias por venir. No, encantado, encantado. Tú, en un artículo que escribías para la revista Caras y Caretas, hablabas, y me lo anoté por acá, de barras profesionales, ya no estamos en las barras bravas, estamos en las barras profesionales, ¿cómo es eso? Bueno, si tengo tres minutos, el público en los estadios en el mundo ha cambiado, y ha cambiado, digo, la gente que va al estadio, si piensa un poquito esto, creo que me va a entender. Hasta los años 20, en el Uruguay, quizá en todo el mundo, había gente que era un padre de familia, o un hijo, o un vecino, un amigo, un compañero, un colega de trabajo, que iban al estadio a ver un equipo o a ver un partido. Y nada más, pero eran básicamente personas con su profesión, con su familia, con su vecindad. Espectadores comunes. Después aparecen las hinchadas. Cuando aparecen las hinchadas, cambia la cosa. El que va, va con otros hinchas. No va con un familiar, ni con un amigo, ni con un vecino, ni con un colega. Va en tanto hincha. No es una persona que va a un partido. Es una persona que va a ver ese equipo, a hinchar por ese equipo. Entonces la cosa cambia, porque ya empieza a haber algunas cositas medio psicológicamente un poco más complicadas. La gente que no tiene grupos de pertenencia, que le den orgullo y que le den estatus, se hace fanático para tener algún grupo al que pertenecer, con el cual ganar, con el cual sentirse bien, con el cual ganar las cosas que en su vida no gana por otro lado. Entonces ya empieza a complicar, porque ya no es solamente el resultado deportivo que importa, sino que importan otras cosas. Importa sentirse bien, sentirse acompañado, sentirse macho, sentirse transgresor, sentirse que está en contra de las autoridades. En fin, todas las cosas de resolución del conflicto de adolescencia que se pasan para eso. Y eso pasa desde los años 30 y va a estar en los 60 y los 70. En los 70 empiezan las barras bravas, que ya son hinchadas, pero ya que cambian de nuevo. Es decir, ya a veces no son solamente hinchas de un equipo. Son gente que ya va a expresar su pertenencia a otro grupo en el fútbol. Van al fútbol o van a un concierto de rock o van a un lugar, a cualquier espectáculo público, a mostrar su pandilla, a mostrar su tribu urbana, a mostrar su grupo, el grupo al que pertenece, que tiene particularidades de vestimenta, de ropa, etc. Y eso pasa en todos los países del mundo. Ahí esa gente no es necesariamente hincha del equipo. Va a un lugar en el que hay mucha gente porque ahí se hace ver. Ahí puede tener enfrentamientos. Ahí se expresa como grupo nuevo de gente joven que no quiere ser parte de las cosas anteriores y que quiere manifestar su personalidad nueva. Y ahí se producen las barras bravas. Ahora estamos en un cuarto momento. Ya no son los hinchas sueltos, después las hinchadas, después las barras bravas y después las barras profesionales. En un determinado momento las barras bravas se dan cuenta de que pueden no solo sentir orgullo, generar adrenalina por emoción, emociones en el camino al entrar y al salir de los espectáculos y en los barrios y durante el partido, gritando, cantando, enfrentándose simbólicamente, saltando, en fin, todas las cosas que sabemos que hacen las barras. Pero se dan cuenta que pueden vivir de eso. Que pueden, protegiendo a determinadas personas y protegiendo a los jugadores en partidos de visitante, pueden sacar entradas y las entradas las pueden vender. Y después pueden vender banderas y merchandising y gallardetes y cositas para el bolsillo. Y se puede tener una forma de vida, de sustento. Y también viajan gratis a los partidos. Y cuando viajan gratis a los partidos, se sabe, por lo menos de las investigaciones hechas en Europa, que se contrabandea mucho en los ómnibus deportivos que cruzan fronteras. Por lo menos hay estudios clarísimos de lo que pasa en Italia, en Holanda y en Inglaterra, muy claramente. Entonces empieza, y bueno, y entonces yo, ¿ahí por qué no vendo un poco de cerveza? ¿Y ahí por qué no vendo otra cosa? Entonces, ya el asunto no es básicamente el fútbol, ni siquiera el equipo, sino que yo estoy en un medio en el que tengo clientela para una cantidad de cosas. Y que, a su vez, soy útil para otras, para el club. Porque no es solo la barra brava. La barra brava protege a algún jugador, protege a la gente al llegar a los estadios en un partido afuera del país. Pero también trabaja para los dirigentes en las elecciones. Se van a decir muchos nenes para ese trompo también, ¿no? Porque a veces empiezan las disputas por quién maneja eso. Claro, usted ve que llega un momento, vaya a ver una barra brava, las hinchadas gritan. La barra brava a veces ni sabe cómo va el partido. Está de espaldas a la cancha, gritando, ordenando un coro, estando atento a otras cosas. Ya el fútbol es secundario, hasta el equipo es secundario. Ya importa el grupo en cuanto tal, que se manifiesta en cuanto tal en un espectáculo deportivo, pero del cual el deporte no es lo más importante. Es decir, cada vez el deporte va siendo menos importante. Y cada vez otras cosas extradeportivas van a ser más importantes a propósito del deporte. Vamos a ver lo que pasó en el estadio el otro día con los balazos que llegó aquel hincha de Peñarol. Rafael, hay una cosa interesante que tú decías en tu columna también, que tiene que ver con un deterioro de los barrios, un cambio urbano también. ¿Cómo se explica eso? Bueno, estas barras se vuelven importantes en el mundo, primero en Europa y después entre nosotros, cuando pasa una serie de cosas que cambian la vida urbana. Quizá hay gente que tenga edad para darse cuenta de estas cosas. En determinado momento, en Estados Unidos en la década del 20, en Europa en la década del 40, acá básicamente en 50, 60, los barrios pierden centralidad. Los barrios no son importantes. Los barrios entran en decadencia. Los negocios, digo, se produce un fenómeno centrípeto. En lugar de estar divididos en sucursales según barrio, van y se fijan en el centro, en galerías o en almacenes o después en shoppings. Entonces, la gente tiene que centrifugarse porque eso se centripetó. La gente tiene que ir a los lugares. Los lugares no van a los barrios, los barrios tienen que ir a los lugares. Entonces, se forman, digo, la gente pasa a tener diversiones y a salir juntos afuera del barrio. Y ya aumentan las comunicaciones, digo, porque para que se forme una hinchada, para que se forme una barra que proviene de distintos lados, tiene que haber muy buenas comunicaciones. Antes no había. Se precisan teléfonos. Y ahora se arma mucho más rápido con un teléfono móvil, más con un WhatsApp. Entonces, se arman con mucha más facilidad los grupos y las comunicaciones y los transportes mejoran y hacen posible la constitución de las barras. Y eso coincide con movimientos importantes, básicamente, de especulación inmobiliaria en las ciudades que hacen que los comercios y los lugares de espectáculos, en lugar de estar divididos por sucursales por barrios, se pongan en el lado y la gente tenga que salir y mezclarse gente de distintos barrios en un lugar determinado para comprar algo o para asistir a un espectáculo. Y ahí se arman las barras. Vos hacés otra mirada que también es interesante y que tiene que ver con un fenómeno social moderno, entre comillas, pero muy fuerte, que es la desintegración un poco de la propia familia. Cómo muchos buscan la relación emocional y compensar eso, de alguna forma, yendo a estos grupos. Una cosa que pasó, digamos, en el cambio del siglo XIX al XX, que trabajan todos los sociólogos de la época y todos los sociólogos de la escuela de Chicago y ahí aprendemos nosotros todas estas cosas, es que, junto con estos fenómenos de los cuales hablábamos, hay un fenómeno de descomposición de la familia, en el sentido que la familia antes, y acá sigue siendo un poco... la familia antes se llamaba familia extendida, no era el padre, la madre, el nene y la nena, era el padre, la madre, el nene y la nena, pero más nenes, más nenas, primos, tíos, abuelos... Las mesas grandes de los domingos. Sí, lo que se llamaba la familia extendida, pero familia extendida todos los días de la semana, no solo el domingo, familia extendida todos los días, y entonces la gente tenía una cantidad de vinculaciones afectivas con una cantidad de gente que empieza a perderlas, y además el padre trabaja cada vez más y más lejos, y la madre empieza a trabajar, empiezan a quedar solos los chiquilines, y después entonces, además tienen, cada vez tienen que ir más años obligatorios a los establecimientos educativos, primero primaria, después secundaria, entonces pierden el barrio, pierden la familia, tienen que juntarse con gente de la misma edad obligatoriamente para ir a establecimientos educativos que cada vez duran más tiempo y abarcan más horas, entonces se forman barras naturalmente, porque es la gente con la que están, es la gente con la que viven, es la gente con la que pasan más tiempo, antes pasaban más tiempo en otras cosas, en el barrio, en la familia, ahora no pasan mucho tiempo en la familia porque no hay familia, no pasan mucho tiempo en el barrio porque hay un barrio mucho más debilitado, no hay esquinas de reunirse, porque no hay lugares en que se compra, la gente se va a comprar afuera, entonces todo eso hace que la gente, cuando pierde determinados afectos y pierde determinadas pertenencias, tenga que buscar otros y eso los busca en las tribus humanas, en las pandillas, en los grupos de pares, en todas esas cosas que a veces salen pícaras, a veces salen delincuentes, a veces salen nada, pero las que se notan son las que salen peor. Rafael, en el final hablemos un poco de soluciones, no existen mágicas para este tipo de cosas, más con la profundidad de lo que vos nos estabas enfocando, ¿cómo se hace? ¿cómo se descomprime? ¿cómo se le saca violencia? Lo primero que hay que saber es que la violencia es inerradicable, no se puede, no se va, nunca en la humanidad hubo ni habrá una sociedad sin violencia, sociedad, espectáculos, fútbol o lo que quieras, olvídense de la violencia cero, primera cosa. Segundo, para preocuparse de eso, son cosas que demoran mucho tiempo. Estos procesos de los que hablamos, esto duró un siglo, desde que la gente empezó a ir al fútbol, hasta que hay barras profesionales, transcurran 100 años, desde el fútbol de los años 90 en el siglo XIX, hasta los 90 de ahora, es un siglo que demoraron en constituirse esas barras profesionales, primero asistentes, después hinchas, después barra bravas, después barra profesional. Demoró un siglo, eso no se puede desmontar en dos días. ¿Y el Estado qué puede hacer, por ejemplo? El Estado lo que puede hacer es entender el fenómeno que no lo entienden, entender cómo se fueron formando, cómo es la cabeza de esa gente, cómo es la cabeza y el corazón y el alma de esa gente. Creo que la gente quiere cuando pertenece a esa cosa, que gana con eso, que pierde, que cosas no tiene para dedicarse a eso, qué cosas quiere tener con eso, eso no lo entienden, hasta que no entiendan eso, no van a atacar las causas de nada. Entonces, ¿qué? Que ponga la cámara, que le doy cinco meses, que le doy siete meses, son estupideces, no van a solucionar nada. Castigar más a uno no va a pasar nada, no va a pasar nada. Si usted puede meter hoy en la cárcel a todos los violentos, van a aparecer otros, porque las causas para que aparezcan violentos están ahí y van a seguir, esa estupidez generalizada de que yo meto adentro a todos y liquido el problema, totalmente mentira, una imbecilidad generalizada que nos da vergüenza pensar en que se diga en público. Las causas están para que haya violencia y violentos. Lo que hay que eliminar son las causas y eso lleva mucho tiempo. No se puede pasar de un día para el otro. Entonces, no se puede prometer ni que se va a erradicar. Si se ataca bien, tampoco se puede prometer que sea rápido. Y ahí empezamos a hacer las cosas en serio, porque por ahora no se hacen en serio. Se hacen sin saber lo que sea. Y se puede mirar para afuera, porque muchas veces cuando empieza toda esta historia de vuelta de cómo manejar el tema de la seguridad en el fútbol y demás, aparece el ejemplo de lo que se hizo en Inglaterra con los hooligans, aparecen ejemplos de otros países, pero... ¿Pero qué se hizo con los hooligans? ¿Estudiaron lo que se hizo? ¿Saben lo que se hizo con los hooligans? Los hooligans se terminaron solos. Los hooligans eran un movimiento de gente joven que expresaba determinadas cosas muy estudiadas, hace más de 40 años, yo puedo dar todos los libros que quieran. Se aparecieron solos como desaparecieron determinadas tribus urbanas que no tienen más sentido. Nadie las borró, nadie las erradicó. Terminaron solas porque ahora hay otras barras que expresan otras cosas, que hacen otras cosas, que se visten distinto, que oyen distinta música, que tienen una jerga determinada. Cambiaron como cambian el mundo. Hubo medidas muy duras atacando la violencia que generaban en el fútbol. Pero no pasó absolutamente nada con eso. Aumentaron el precio de las entradas. Esa fue la única medida importante. Con lo cual corrieron a determinada gente que no podía ir más. Pero bueno, ¿se consideran que eso es una solución? No. Eso es terminar con el acceso de la mayor parte de la gente al fútbol. ¿En un minuto qué le dirías a un uruguayo que nos está mirando y que de repente ve todo este fenómeno y se siente como desbordado y siente como una inseguridad muy fuerte? Que tiene que darse cuenta de que la gente que se ocupa de esto no ha estudiado el tema, que no sabe del tema, porque no estudió del tema. Y que las cosas que hacen son gestos airados. Ay, no puede ser más. A esta gente no se puede dejar que nos domine, que corra la familia del fútbol. Todas frases de efecto que no tienen la menor incidencia en nada, que no quieren decir nada, que no dan la menor garantía de efectividad para nada. Esto hay que entenderlo y después empezar a solucionarlo en las causas. Mientras, claro, se puede dejar que cualquiera mate a cualquiera en la calle. Obvio que hay que reprimir algunas cosas. Pero no creyéndose que con la represión terminamos con el problema. Terminamos con el problema cuando terminemos con las causas de la gente que después hay que reprimir. Pero hasta que no combatamos las causas, solo reprimiendo, tenemos la gente de nuevo. Es una rueda. Rafael, gracias por haber venido. Gracias por habernos acompañado. Nosotros hacemos una pausa y seguimos aquí en Contrapunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!